Yeah, ladies and gentlemen, lo que se viene en pocos instantes son unos bro que le meten bien Fue un encuentro bien difícil, de verdad trae un estilo muy fuerte Esos sidas a Japón le han servido mucho y le han agarrado mucha experiencia Pero hoy les mostré que el estilo que él me quiera manejar, también lo sé manejar Yo creo que lo han visto en las luchas foráneas Y he demostrado con rivales como Penta, Cero Miedo He demostrado rivales con grandes independientes Y les he jugado al mismo estilo que ellos me juegan Y hoy Dragon Lee me lo quiso poner Y hoy salió con la derrota Simplemente gracias al público, gracias a toda la gente que me ha apoyado Y si esta gente quiere este estilo, yo encantado de la vida Yo creo que Dragon Lee es un luchador muy fuerte, viene empujando muy fuerte Pero yo creo que aquí se está topando con pared Porque no soy un novato, no soy un muchacho nuevo, al contrario, soy un luchador Que tiene mucha experiencia Y sobre todo, hoy se lo demostré que la lucha la manejé como yo quise Perfecto, ya se lo demostré el martes en Guadalajara a su hermano el pirata Ahora me voy a enfocar directo ahora al Dragon Lee Si Dragon Lee quiere tener una nueva rivalidad Yo siempre he dicho mi frase, me encantó a la vida Le di la mano, no me la quiso dar Yo siempre he dicho que la gente que le ofrezca mi mano y no me la da, va a ser mi rival Y a partir de hoy, no me importa si está en mi esquina, no me importa si somos parejas Tercia, lo que sea, si me lo toco en la esquina, le voy a dar o me va a dar Porque hoy, de hoy en adelante, no lo voy a tolerar, ni a él, ni a cualquiera de los muños Los luchadores han volteado a verte últimamente, te han fijado como rival grande Y a seguir y a estronarte para ocuparte el lugar Mira, yo soy un luchador que se ha preparado día a día Soy un luchador que no deja de entrenar Diario estoy entrenando con mi padre, el Dr. Caronte Vengo con mi tótoni Salazar aquí en la Arena México De repente me descuelgo con el profesor Berstein Y aquí ando movido, no soy un luchador que no me gusta estar quieto Soy un luchador que está preparándose día a día Y el estilo que vengo manejando últimamente Lo vean aquí en la Arena México El estilo que me manejen, se dieron cuenta en movimientos que nadie nacía Los hacen diferentes, hoy los hice yo brincando Yo creo que estoy agarrando una vez más mi agilidad Me estoy poniendo las pilas y esto lo hago Por el público, por todos ustedes Por mi trabajo que lo amo, por la lucha libre Y si el Dr. Lee quiere algo más Aquí está mi máscara Yo me voy directo a lo que él quiera Si quiere una lucha de máscara contra máscara, aquí está Sí, soy un luchador que me ha costado mucho trabajo Estar en varias empresas, estar como independiente Y hoy se lo demostré y lo repito Yo manejé la lucha como quise Se dio cuenta que soy una persona que Yo uso esto, yo no uso la fuerza Yo no uso el enojo, yo no uso la euforia La loquera, al contrario Soy una persona que piensa las cosas antes de hacerlas Y hoy, ser paciente Me llevó al triunfo Él argumenta que, bueno Te metes con su familia, te metes con su hermano Y te metes con él ahora Y él te va a demostrar ahora que con él no te... No me meto con nadie Bien, yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo ya no le declaré la guerra místico a la nueva era Al contrario, le ofrecí mi mano, le dije que podíamos ser buena pareja Así viniera quien viniera a la Arena México, a los independientes Y dije, vamos a hacer una dupla, vamos a demostrarle al público, a la empresa A demostrarle a nosotros mismos que podemos ser algo grande Místico, la nueva era, carístico Podemos hacer algo Yo creo que él no quiere Siempre manda declarando a la guerra Quiere ser un ingobernable Quiere ser un rudo Quiere que le aplaudan Quiere ser técnico Que se decida Simplemente ya no soy para aguantar Y si Dragon Lee por eso se ofendió Bienvenida a esta rivalidad Yo creo que no me importa que sea Rush Dragon Lee Místico, la nueva era Hasta Pierrot, no me importa Pero esta rivalidad con Dragon Lee Hoy, me gustó Y tenía esa cosquillita Del match de lápago La vez pasada que se lastimó Yo honestamente le fui a ayudar como ser humano Como todo un profesional No dejé que me alzaran la mano Pero hoy, hoy la alcé hasta con gusto Porque hoy le demostré Que soy mejor que él ¿Por qué no? Yo creo que es un muchacho Que ha ganado máscara Se ha tenido muchas cosas Soy una persona que gané muchas cosas Cuando yo tenía el nombre de Místico Ahora yo creo que Este personaje lo quiero posicionar En el número uno en la Arena México Y parte de la República Mexicana Y por qué no en el mundo Yo creo que Una máscara me quedaría bien Y por qué no fue a conocer El 85 aniversario de la Arena México